Justamente siendo usted militante del M-19 y concejal independiente de Zipaquilá, usted fue capturado por el ejército en 1985 y por porte ilegal de armas y luego condenado. ¿A qué pena fue condenado usted? Yo fui capturado por ser del M-19 porque en esa vida, digamos, del movimiento 19 de abril, yo entré en una ciudad cercana a Bogotá, pequeña, muy obrera, de industrias, que se llama Zipaquilá. Yo entré allí y allí, con el transcurrir del tiempo, me convertí en un líder popular, muy joven, pero lo logré a mis 21 años de edad, literalmente, y fue elegido concejal para 1984, después de varias luchas de tipo social, de carácter obrero, de luchas por la vivienda. Y era militante clandestino del M-19, pero desarrollaba una actividad legal en la ciudad de Zipaquilá, incluso como concejal de la ciudad. Entonces, en 1984 se hizo el primer esbozo de un proceso de paz propuesto por el mismo M-19 en el año 82. A su comandante general, Jaime Bateman, le escribió una carta de la culata de su fusil en las selvas de Caquetá, una carta al presidente Belisario Betancur, que se acababa de posesionar, hablando de cómo sería un proceso de paz, con unas fases específicas que en el entonces tenían que ver, sobre todo, con levantar el estado de sitio, que era como la modalidad de gobierno en Colombia, continua durante 25 años, que remedaba los estilos de las dictaduras militares del cono sur, el gobierno por estado de sitio. Es decir, sin libertades, sin derechos constitucionales, con capacidad de los presidentes de, que todos eran elegidos popularmente, pero en una democracia un tanto mentirosa que es la que existe en Colombia, gobernaban no por leyes, sino por decretos expedidos por ellos mismos. Y esa era la esencia del estado de sitio, siempre dirigidos esos decretos a contener el movimiento popular, a restringir libertades, etc. Y esa fue la razón por la cual realmente la juventud de ese entonces, politizada, pues se levantó en armas. En el 82 presentamos esa propuesta de paz, y en el 84 se firmó el primer acuerdo de paz con Belisario Betancur, presidente de la República, que me hizo en la plaza donde yo vivía, en el municipio de Zipaquirá, en su plaza pública, mostrar delante de una manifestación, decir cuál era mi militancia política, y acepté ser del M-19 a partir de ahí y de manera pública. Lo cual me conllevó varios encarcelamientos muy rápidos, muy episodicos, hasta cuando ese proceso que fue muy saboteado por el ejército, que estaba muy influenciado por las dictaduras del Cono Sur, no entreveía la posibilidad de unos acuerdos de paz, lo veía como la existencia de un segundo ejército armado en el país, y la inmadurez del mismo M-19 que no llevaba el acuerdo de paz a lo que podía haber sido, y así fue en el 89, 91, un acuerdo, una constituyente, por ejemplo, para una dejación definitiva de las armas, pues eso terminó muy mal, terminó con una ruptura del proceso, y yo que había hecho pública mi militancia, pues terminé perseguido, trataba de mantenerme en Zipaquira, pero de manera clandestina, lo cual era muy difícil, y a la postre fui capturado y bajo un decreto de estado de sitio fui llevado a prisión, eso significa que no fui condenado, ni fui condenado jurídico, ni fui procesado por ningún juez, ni por la justicia, simplemente le podríamos llamar arrestado, y por decisión descrita de un general del ejército, arrestado por 18 meses. Por un tribunal militar, entonces. Sí, por justicia militar se llama eso. Gracias. 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 Gracias.